Otra noche sin dormir, voy a pensar en ti El reloj es criminal, marca y pasa y veo aquí Otra noche sin dormir, voy a pensar en ti Ya son las tres de la mañana y no me duermo Todo parece enfocarme en este infierno Tantas imágenes que tengo de tu cuerpo Me quitan el sueño, no puedo creerlo Mi cuerpo pide más de ti, de tus secretos Es por mi instinto animal que vas a infierno Pero las horas que se van y solo siento Porque voy a estallar si es que yo no te tengo Siempre me juego, mis ansias, mis deseos Ya pérdeme el respeto, ven a mí Quédate mi cuerpo, con toda la locura que hay en ti Y si no puedo dormir, que no vienes aquí, que no vienes aquí, que no vienes aquí, que no vienes aquí Parece ser así, sin que tú te enteres bien mi cuerpo Mi cuerpo pide más de ti, de tus secretos Es por mi instinto animal que vas a infierno Pero las horas que se van y solo siento Te voy a estallar si es que yo no te tengo Así, sin que yo no tecussions, que no vienes aquí, que no vienes aquí, que no vienes aquí, que yo no tío Y si no puedo dormir Te mataré el sol Yo a quien no vienes a ti Te mataré el sol Dámela que quiero de ti Te mataré el sol Yo a quien no me dejas dormir Te mataré el sol Oh yeah Ya déjeme el respeto Ven a mí Mi cuerpo Contrólame Por dentro Con toda la locura Que hay en ti Y si no puedo dormir Te mataré el sol Porque no vienes a ti Te mataré el sol Dámela que quiero de ti Te mataré el sol De donde no me dejas dormir Te mataré el sol Te mataré el sol